Es así, la convención tendrá que tomar otras medidas más radicales. Somos conscientes de que estamos en un Estado de Derecho, pero también el Estado de Derecho se agasta cuando digamos no hay atención del parte del gobierno nacional, regional, a que se han sido elegidos para que justamente sirvan al pueblo. La esperada construcción de un centro de salud en San Martín, ya Coyabero, se ha suspendido debido a los conflictos limítrofes entre las provincias de Calca y la Convención. Esta situación ha dejado en vilo a las comunidades que verían mejoras en sus accesos a servicios sanitarios. Ha sido negado el distrito de Calde 1 al tema de salud. Sabemos, señores periodistas, sabemos que el tema de salud es universal. No hay fronteras. Se está quitando el derecho a los cámaras, a los agricultores. Ellos tienen que ir al tema de salud y la ejecución de una posta médica en San Martín. Están tomando el estómago como el estómago de límite. Eso no tiene que ver nada. Acladarse, más de 7 horas, 7 horas de viaje. Pero esa situación, hasta muertos. Tenemos que eso es lo que ellos están. ¿Y el centro de salud es el que se cae de poder? Están caéndose en pedazos, señores periodistas. En realidad, esa posta necesita urgente, urgente, lo que es la nueva producción. Y así mismo, implementando la posta. Porque en realidad, nosotros financiamos tres niños de allá. Porque tenemos una escuela y ellos mismos lo mencionan. La frustración en la convención ha llevado a los pobladores a organizar una marcha de sacrificio, la cual se desarrolló en Cusco este 10 de julio. Durante la movilización, exigieron una solución para la problemática del centro de salud de San Martín, cuya construcción está paralizada por dichas disputas territoriales. Los manifestantes también reclamaron el cumplimiento de las mesas técnicas en el gobierno nacional para atender las brechas de educación, agricultura y transportes. Según el secretario de Comité de Lucha de la Convención, Raúl Chaparrea, el Consejo Regional no habría aprobado la transferencia de 3 millones de soles para el mantenimiento preventivo del hospital de Quillabamba ni la construcción del centro de salud de San Martín. Esta falta de acción ha intensificado el descontento. No podemos ser ajeno a este trabajo que el Consejo Regional otra vez se le ha bajado entre los 3 centros de salud en el distrito de Calle 1. Con lo cual, el Comité Central de Lucha ha tomado las acciones correspondientes y ya tenemos una plataforma de lucha para entregarle al gobierno regional para que pueda responder en la provincia de la convención a través de los diferentes meses de trabajo. Ni siquiera es el dinero del gobierno regional, sino es el dinero del gobierno nacional. Entonces, de tal manera que esto no puede ser que este Consejo Regional a mañana se le baje para abajo de estos 3 centros de salud. Por eso, mira, que indignó la provincia de la convención en pie de lucha para que pueda ser respetado los derechos y el desarrollo de toda la provincia. Este tema perjudica y por eso se ha movilizado la provincia de la convención en la ciudad de Quillabamba. Lógicamente, la salud no tiene fronteras, no es prioritario. La Constitución Política del Perú así lo reconoce. La ley de la salud también lo reconoce así, pero sin embargo aquí se ha manipulado, lamentablemente. El consejero de Calca ha manipulado y mira qué contexto nos lleva, enfrentamiento y eso no se puede permitir. ¿No se ha logrado entonces un diálogo con las autoridades de Calca, con el alcalde, para poder solucionar este problema y está perjudicando la salud? Lamentablemente no se ha llegado a ningún diálogo, pero aquí el accional, la actitud y responsable de los consejeros. No todos, lógicamente, pero son hombres de consejeros. Diez consejeros más el presidente que ha manipulado, el presidente del Consejo Regional la ha manipulado, porque en el procedimiento de desarrollo de las sesiones y la votación de un acuerdo, no existe la figura estatus quo, no existe. Por tanto, ya hemos hecho la demanda respectiva por abuso de autoridad, ¿no? Es más, estamos presentando también para que este estatus quo no se mantenga por tiempos, estamos presentando el derecho que nos asiste como ciudadanos, acción popular. A pesar de haber llegado a acuerdos tras la protesta, la provincia de Calca emitió un pronunciamiento rechazando lo anunciado en el acta suscrita entre la convención y el gobierno regional. Esta postura genera incertidumbre sobre la verdadera solución del conflicto, dejando a los pobladores en espera de una respuesta definitiva que garantice el desarrollo y la paz en la región. Las autoridades locales y líderes sociales de la convención continúan presionando para que se cumplan los compromisos adquiridos, mientras la comunidad permanece vigilante y preparada para sus futuras acciones si no se atienden sus demandas.